El sexo era de cuando estuviste en Toronto, ¿no? Dios... Que vosotros lo sabíais, mi madre lo sabía, pero yo no lo sabía. ¿Cuándo me he comprado yo algo y no lo he enseñado? Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal. ¿Cómo vais en el título? Efectivamente, ya sabéis que la semana pasada fui de compras. Y me decía primar, no, fui de compras. Que os lo dejo aquí en el vlog de tres días conmigo. Y me dijiste, Mónica, enséñalo, enséñalo. Y yo digo, ¿cuándo me he comprado yo algo y no lo he enseñado? Es que me encanta porque así picamos todas. Y sobre todo porque yo que sé, a lo mejor tú dices. Ay, pues justo lo estaba yo buscando. Gracias, Mónica, por enseñarlo. Me pongo súper contenta, eso tenéis que entenderlo. Así que os lo enseño. Deciros que fui a un montón de tiendas, pero lo que he hecho a unar todo lo de ropa, básicamente. Y os lo enseño hoy, ¿vale? Pero vendrán más haul porque también he pedido ya dos veces en Shane. He comprado maquillaje. Eso también, y también después habrá otro haul de belleza y tratamiento. Bueno, en fin, que os vayáis hartas. Pero a mí las estadísticas de YouTube me dicen que es lo que más veis. O sea, que yo encantada. Bueno, deciros que la mayor parte de cosas son de primar y también me pasé por H&M, por B que había. Tampoco es que había mucha cosa. Pero había todavía, por si queréis ir, os lo digo ya, porque todavía quedan restitos de rebaja, ¿vale? Porque aunque en la web no venga, a lo mejor que hay rebaja, pero siempre en todas las tiendas suele haber una zonita de rebaja y me he comprado cosas, ¿vale? Que también os lo digo, de normal no me compraría, pero como estaban súper rebajas, pues me las he comprado. Y una cosita nada más de sella. Pero bueno, y deciros que no vais a encontrar vestidos de fiesta y tal, ¿vale? Aquí os dejé el último haul de ropa, por si queréis, yo que sé, vestidos, vestidos y ver estilos. Os lo dejo aquí, os lo recomiendo mucho porque también sigue habiendo estos vestidos. Pero lo que vais a ver aquí es ropa cómoda, ¿vale? Si queréis un vestido de brillantina, aquí, o un vestido para el fin de semana, aquí. Pero aquí vais a ver ropa cómoda, que es lo que básicamente utilizo todos los días. De hecho, en el haul, en el haul no, en el vlog, hasta para ir de shopping, hasta para ir de compras voy enchando. O sea que es que son mis básicos. Bueno, empezamos. Lo tengo todo aquí mezclado, ¿vale? Porque como me lo he probado, para que veáis cómo me queda, y sobre todo yo también, para ver cómo me queda, porque yo no suelo probarme la ropa en tienda. Y bueno, están todos mezclados, lo siento, ¿vale? Voy a ir sacando. Y lo tiro al suelo porque ya sabéis que yo lavo toda la ropa siempre. Lo primero, es esta sudadera lavanda. Es un color que me gusta, de hecho se lleva, pero no me veía yo con color lavanda. Me gusta más un mora más intenso. Porque no sé si me mata, también depende mucho del maquillaje o lo que sea. A ver qué es bonito. Me lo pongo así no porque lo quiera, sino porque me estoy viendo en mi tono de piel, ¿vale? Porque hay colores, por ejemplo, que a mí me van fatal. Como por ejemplo, el amarillo clarito me va fatal a mí, ¿vale? Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, yo soy una persona que por lo mejor, yo qué sé, me pongo una sudadera, ¿no? Estoy grabando, hago historio, lo que sea, pero luego a lo mejor muchas veces con esa misma sudadera se me olvida y me pongo a recoger las cosas, o limpiar, o lo que sea, porque es lo bueno de estar trabajando en casa, ¿no? Que tú lo mismo estás grabando un vídeo, haciéndote un delineado, que lo mismo te pones a limpiar con lejía el bate. Entonces, es verdad que muchas cosas me las mancho de lejía. De hecho, el pantalón que vais a ver, por ejemplo, el pantalón que estáis viendo, está súper mega limpio, pero está manchado de lejía, que es lo que suele pasar. Entonces, me da igual que se manche de lejía, que digamos que no sería mi sudadera preferida. Pero bueno, es una sudadera finita, ¿vale? Que tiene por dentro pelito, ¿vale? Y tiene un gorro y ya está. Lo que no me gusta mucho es que es muy basiquilla, pero bueno, que yo también soy muy de basiquilla, hola, ¿qué tal? Pero, no sé, no es que me quede muy bien, o sea, por $17.99 no me lo hubiera comprado, pero como costaba $6.99, digo, $6.99, perfecto. Si no, para el campo, para lo que sea. Y en la talla L, porque ya os digo, es la que había. Entonces, por eso os digo que yo pensaba que no iba a pillar ya la rebaja, pero hay bastantes cositas de rebaja. Entonces, esto me lo quedo, ya os lo digo, por el precio. Si no, a lo mejor, no me gusta como me queda, creo, porque el patente, o sea, lo de aquí abajo, como que me queda muy justillo. Pero bueno, lo digo, me lo quedo. Y esta es otra cosa de H&M. Esta me queda enorme, pero bueno. Lo mismo, costaría 20 y pico euros y me costó $8.99. Y es la talla XL. Y es esta. A ver, os digo, yo no soy muy partidaria de comprarme sudaderas de sitios en los que no he estado, ¿no? En plan, porque mi chico también siempre me dice eso, bueno, ¿el se ha sudaderas de cuando estuviste en Toronto, no? Yo sí. A ver, por ejemplo, de Nueva York, si tengo, de París, pero yo qué sé, a lo mejor tal. Pero me gustó mucho el gris y me gusta mucho que el Toronto este, Toronto en torero, esté como bordadito, ¿vale? Y es verde, que ya sabéis que me encanta. Y es también de pelito y es bastante solitecita. A ver, me queda grandísima. Incluso las mangas me quedan grandísimas. Pero ya os digo, muy cómoda, sobre todo también esto para estar trabajando o lo que sea. O bueno, que si me la tengo que poner para ir a recojar a mis niñas del cole, mis sobres. Cuando digo mis niñas, son mis sobres. Pero bueno, que es bonita y es muy cómoda. Entonces, pues mira, que lo mismo me veis la semana que viene grabando un vídeo con esto. Y tú dices, mira, la que se la iba a poner para limpiar. No, para limpiar no, que es muy bonita. Esta voy a intentar no limpiar la cosa de la casa con ella. Después, ahora vamos ya con Primark. He intentado, porque como veis, el chándal de la parte de abajo me queda súper ancho. Y eso que está recién lavado, imaginaros cuando lleve un día. Se me ponen súper anchos. Y mi madre siempre me lo está diciendo. Y vosotros no me lo habéis dicho. Mónica, te compré la ropa muy grande. Porque yo siempre voy fija. Voy por la XL o la XXL. Y esta vez, pues he comprado muchas L. Y me queda, ¿y cuál es mi sorpresa? Que vosotros lo sabíais, mi madre lo sabía, pero yo no lo sabía. Y es que me quedan bien las L. Entonces, pues mira. Y aquí, pues eso, fui y digo, venga Mónica. Mira, lo que te dicen tus niñas y tu madre. Que tienen que tener razón si tienen el mismo criterio. Ve por las L. Y me compro las L. Y cuando me las he probado, esto por ejemplo 7. Cuando me las he probado, bueno, como veis, pues yo creo que me queda bien. Y esta rosita, que no solo tiene este tipo de rosa. Y me va muy bien. De hecho, cuando me pongo rosa me decís, Mónica, que guapa. Tiene el guapo subido. Y yo creo que el rosa le sube el guapo a todo el mundo. Y bueno, la L, 7 euritos. Y también por dentro de pelito. Es así, normalita. Y viene aquí, Got the Weekend Biles. Y no sé, me gusta mucho. Oye, por 7 euros, me parece súper chula. Esta, vamos, esta que no le toque la lejilla. Me gusta mucho. Obviamente nos la quedamos. Hay muchas cosas que después me las he probado aquí. Y creo que voy a devolver por otras. Por otras tallas, ¿vale? Bueno, esto. A ver, hay algunas cosas. Bueno, señoras, un momento. Y señores, yo fui, porque ya sabéis, bueno, no sé. En la mayoría de España, vale menos, en las Islas Canarias, que son maravillosas. Ha habido una ola de frío que flipas. Nosotros hemos estado aquí a menos un grado. O sea, entonces yo tengo dos pijamas. Aunque os creéis que tengo muchos más, ¿vale? Tengo polares de esos gordos, 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 gordos. Solo tengo dos. Entonces, y yo gasto pijamas como baraja. O sea, eso es así. Entonces fui, digo, voy a comprar más. Voy a comprar más. Fui y os lo enseñé, creo que en el videoblog. ¿Qué hacéis? O sea, después nos quejéis cuando en octubre. Esto es las cosas de navidad. Porque es que ya estaba todo. Habían quitado los pijamas de invierno. Ya no los gordos polares, sino también los finos de invierno. Había solo pijamas de verano. Bikinis, bañadores, pareo, carsona. ¿Qué hacéis? Por Dios. En fin. A mí me parece un despropósito. Porque es que yo os voy a decir, ¿a quién? No, seguramente a lo mejor a ti sí. Pero a mí no me apetece comprarme un bikini. Bueno, ni en febrero ni en junio, ¿no? Pero que jolines. En fin. Muy mal, ¿eh? Y había, pues ya, pijamas de verano, obviamente. Y vestiditos. Y había muchas cosas de Sex and the City. Dejarme un corazón rosa ahora mismo en un comentario. Quien sea fan de Sex and the City. Corazón rosa. Te estoy esperando. Bueno, pues yo soy fanática. He crecido con esa serie. Entonces a mí todo lo que sea, pues me lo compro. Y por delante viene Sex and the City así. O sea, es que me parece súper guapo. Y aquí, pues, soltera y fabulosa. O sea, un montón de letras, ¿no? Y me cogí la XL. Cuesta XL 13 euros. Pero, a ver, ustedes viendo cómo me queda. Me queda horrible. Y yo lo vi. Le digo, me dice mi chico, pero es que esto es Oversight. Digo, que ya lo sé que es Oversight. Pero, claro, si me compro a lo mejor la M, que no me quedara la manga por aquí. A lo mejor se me ve el culo. Porque yo tengo mucho culo. Y tú sabes, si tienes bastante culo, pues al final se te sube el vestido. Se te ve todo el culo. Entonces, y esto a lo mejor lo tengo aquí para estar por casa. Pero si ya marcartero no me apetece enseñarle el culo, la verdad. Entonces creo que lo voy a devolver por otra talla. Veré cómo me queda la M por debajo del culo. No sé. Porque es que lo que veo es que es súper ancho, pero muy corto. Y no me apetece. Entonces, aparte que no voy cómoda, que estoy sentada a lo mejor en el ordenador editando lo que sea. Y tengo las bragas puestas en el asiento. No sé. Y este asiento es de tela. En fin, es muy bonito. Yo os aviso, ¿vale? Pero, más, más, más. Voy saltando de H&M. Pero es por lo que yo me lo he probado. Esta camiseta. 9,99 XL. Es de nueva temporada. Y es muy bonita. Porque es un rosa frío, ¿vale? Porque tiras frío. Y estas letras, así con la fresita, en roja. Y me queda muy chula. ¿Vale? Tú dices, oh, qué chula, Mónica. Es muy bonita. Tú sabes, con luego con unos vaqueros, con un lo que sea. Queda súper bonita. Oh, con un chamba. Queda súper bonita. Pero, luego me cogí. Y esta, ¿vale? Quedar con las de esto, ¿vale? 9,99 XL. Y la voy a devolver. Tú dices, ¿por qué? Si es muy bonita. Porque cuesta 9,99. No es que sea caro 9,99. Pero es que he comprado dos de Primark. Os voy a enseñar ahora. Que son 2,50. Y me quedan igual o mejor que esta. Entonces tú dices, pues si te quedan bien las de H&M, cómprate más de H&M. O sea, de H&M, no de Primark. Mira, por ejemplo, esta. La XL. Esta, por ejemplo, si yo la cogí la XL. Pero creo que la voy a descambiar por L. Es que L creo que no había, ¿vale? Entonces por eso la cogí la XL. 3,50. Y queda súper bonito. Hey, good looking. Y me queda súper bonita. Y es un color mucho más bonito que ese rosa, por ejemplo. Esta me gusta mucho más. Y por 3,50. No sé. Esta me encanta. Es de algodón normalita, ¿vale? Pero no sé. La verdad es que es muy bonito. Este color es muy bonito. Me la he cogido en la L. Porque esto se veía la L. Ya os digo, yo creo que esta la voy a devolver por una L. Y esta, ¿ves? Otros 3,50. Que queréis que os diga. Es que por el precio casi de 3... O sea, de cambio, por ejemplo, la de H&M. Vuelvo a comprar 3 de Primark. Pero bueno. Esta es la L. Y me quedan súper chulas. Es negra. Que no suelo encontrar muchas negras. Que con estas letritas al menos en rosa y en blanco. Y me gusta mucho cómo me queda. La XL no es que me quede muy grande. Pero con Chile que me queda mejor la L. Porque al final después también las tiras, ¿no? Yo qué sé. Te la pones al menos dos veces o lo que sea. Y ya está un poco más ancha. Entonces, esta es tiramora. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo os digo, la de H&M, ¿qué me decís? Sois como yo en plan... Si puedes comprar lo más barato, cómpralo más barato. No sé, ya me dejaréis abajo un comentario. Vamos con sudaderas. Que claro, sigue haciendo frío. Y sobre todo también. Esta de Primark. Es bastante calentita. Es un color precioso que no tiene ni una turquesa. Azul sí tengo. De hecho, tengo ahora otro azul. Pero de este color no. Es de capuchón. De capuchón, digo. De gorro. Y también bolsillos delanteros. Súper chula. Y la verdad es que me queda bien. Mira, es que hoy voy muy también de turquesa. Que por cierto, por si acaso luego se me ha olvidado deciroslo. Llevo esta de Crash de My Crazy Makeup. La ZAC. ¿Vale? Que yo hago así. Literal. Con el dedo. Y es así tornasolado entre turquesa y morado. Pues eso es lo que llevo, ¿vale? Y las demás cosas las dejo como siempre abajo en la caída de información. Por ejemplo, el delineador, Mónica, el labial. Todo siempre en la caída de información. Bueno, lo dicho. Esta me gusta mucho. Y me costó en la L. Y me costó 9 euros. Esta es bastante bien. Entonces, esta me debió comprar otra. Lo que pasa es que tampoco. Es que fui de verdad. Y entre que solo había bikini. Y que solo quedaba la XXXXS. Tú dices, pues Mónica. Creo que lo que había de las tallas L y XL me lo llevé yo. Muy bonita. Just chill. Me gusta mucho. Vamos con otra sudadera. Esta. Deciros que yo ya tengo. Esta me la compré yo. La misma. El año pasado. Porque son de las básicas, 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 básicas. En gris. Y deciros que. Porque yo. Si os puedo avisar. Os aviso. Son de las típicas que le salen pelotillas. ¿Vale? Yo la gris la tengo en todo y llena por aquí. Ya sabéis que hay maquinitas. Que yo me compré una. Para quitarle las pelotillas. Y todo ese tipo de cosas. A lo mejor no. A mí, por ejemplo. A ver. ¿Quién le gusta tener pelotillas en la ropa? A nadie, creo yo. Pero tampoco es una cosa que me mate. Que me. Porque al final. Estas cosas. Esas, por ejemplo, sudaderas. Me las pongo para estar por aquí. Por casa. O cuando me levanto. Y tengo mucho frío. Para tomarme el café. Me pongo la sudadera encima del pijama. ¿No? A modo de bata. Y esta, por ejemplo. Como. La quiero, por ejemplo. Modo de bata. Para ponérmela con muchas capas. Pues me la he comprado en la XL. 9 euros. Igual. Y me la he comprado por el color. La verdad. Porque este color no tengo ninguno. Bajo las uñetas. Mi chico dice que es un azul mecánico. Digo, sí. Claro, porque es que es muy diferente este azul a este azul. Lo mismo. Este. Porque me cuesta tanto decir gorro. De gorro. Con su cremallera emplateada. Y sus bolsillos. Me gusta mucho como queda. Deciros que de esta hay 7000 colores. ¿Vale? Porque son de los básicos. Y todas tienen la parte de abajo. Yo la verdad es que no me he comprado ninguna. Me he comprado partes de abajo. Pero que no me he comprado ninguna de color. Lo mismo me la compro. No sé. Este azul no. Ya os digo que no. Pero bueno. El azul digo el pantalón. Que es muy chula. Que si necesitáis básico. Pues está. Y ahora vamos con chándales. ¿Vale? Parte de abajo. Mi ABC. ¿Vale? Y parece que es una tontería. No. Un chándal. Pero escuchadme. Para que veáis. Me he comprado. Tres. Partes de abajo. De chándal. Las tres son en negra. Y las tres me las he comprado. En diferentes tiendas. Y ninguna me acaba de convencer. ¿Cómo? O sea. Es que yo soy muy rara. Está para los chándalos. A ver. Porque quiero comprarme un chándal. En condiciones. ¿Vale? No para estar por casa. Porque yo por ejemplo. Que lo tengo pendiente. Os quiero hacer un resumen de Irlanda. Videoblog. Y todas esas cosas. Más que nada. Porque es que me es arte de grabar todos los días. Que menos que no se quede el contenido ahí perdido. ¿No? Que menos que lo edite. Pues yo no sé si lo sabéis. Bueno. La verdad he visto lo que sea. Pero yo iba todos los días en chándalos. Yo no me llevé ni un vaquero. Ni me llevé ni un vestido así con media. Siempre iba con chándalos. Entonces. Digo. Con chines. Cuando viajes. Pues si yo quiero ir en chándalos. Por lo menos que chándalos estén en condiciones. ¿No? Que no esté. Que si ya no elegía. Que si lleno de pelotillas. Que si roto. Que si me quedan chísimo. Que si. Entonces. Digo. Yo voy a ir comprándome chándalos. Que solo me los voy a poner. Para salir. ¿No? Vamos que he fallado. Os lo digo. Mirad. El primero. El único que me compran. C&A. 15.99. Está. De 15.99. De 19.99. Y de 9 euros. Esos son los tres chándalos que me he comprado. Esta. La L. 15.99. Viene su cordón. Su patente. Bolsillo. Súper bien. Su patente abajo. Y este algodón. Se ve bueno. Os lo digo. Porque yo ya tengo experiencia. Y por dentro no tiene pelitos. Yo ya tengo experiencia en chándalos. Luego que salen pelotillos. Luego que no salen pelotillas. Y este no sale pelotillas. Bueno. Pues este me queda chico. Señora. No sé. O sea. Este me queda chico. Así que tendré que devolverlo. Y no sé si cogerme la XL. Pero bueno. Este lo voy a devolver. Porque. Es que. Ya no es que me quede estrecho. ¿No? De mi culo y mis piernas. Sino que. Levanto la pierna. Y se me sube. El patente este. Hasta la rodilla casi. Vamos. Que es que me queda literal chico. Entonces. Este. A devolverlo. Vamos con otro chanda. ¿Veis? Negro. Este. 19.99. La talla L. Me queda bien. Pero lo veo un poquito grande. Y ya sabes que encima esto. Se pone más grande. Igual. Su patente. Tiene bolsillo. Patente abajo. Y este por ejemplo. Si tiene pelito por dentro. Es rojo. 19.99. Este por ejemplo. De tela. Es mucho mejor. Se ve. Está pagando ya. Los 19.99. Pero. Tampoco es que me acabe de convencer. Porque la parte de la pierna. Me queda también muy ancha. Entonces. Es que claro. Y esta por ejemplo. Es la L. Este también es la L. Este me queda más o menos. Grandecillo. Normal. Y ese me queda chico. Y después. Obviamente. Puede imprimar. Tercer chanda negro. Esta tela. Ojo horroroso. Yo ya la tengo. Porque no es como. Elástica del todo. Sino que tiene como. Mucho plástico. Y además. Se ve así como. Brillosa. Pero bueno. Tiene su patente. Abajo. Más gordo. Y también. Pongo su patente aquí arriba. Y. Su bolsillo. Y este me costó. 9 euros. Y también la L. Todo me compré la L. Pero. Y este sí tiene pelito por dentro. Pero. Me queda grande. Me queda grande. Creo que me quedaba grande. Si es que ya ahora no me acuerdo. Entonces. Esto. Lo voy a devolver también. Voy a intentar coger. La M. A ver qué tal. Yo os diré. Dos. Cestitas. Que siempre las tengo. Veis por ejemplo. Se montan y se desmontan. Y tú las puedes guardar. Estas son. En gris. Que me las compré. Pero vi que han venido. De todos los colores otra vez. Vale. Por si quieres que esto suele agotarse. Vale 2 euros. Y. Y este rosa la verdad es que me gusta mucho. Porque. Es el rosa. Mi rosa preferido. Es decir. Que es el rosita. Como empolvado. El blush. ¿No? El rosa blush. Y este la verdad es que me encanta. Y por último me compré. Que también llevo vaqueros algunas veces. Otros vaqueros. Esto. Esto en este caso. Tengo dos en negro. Pero esto me lo compré en gris. Y. De los. 14 euros. De los. La 46. Los High White Skinny. Y otra vez me he equivocado. Porque. Me lo he comprado otra vez de cintura alta. Me gustan los skinny. Pero normal. Oh. Y efectivamente. Lo voy a devolver. Por eso mismo. Porque me queda bien. Pero me queda súper 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 mega alto. Y no me gustan tan alto. ¿Vale? Es que. Me quedan altísimos. Que me llegan por debajo de la teta. Y no. Así que. La 46 me queda bien. Pero. No los quiero tan altos. ¿Vale? Así que. Esto los voy a devolver. Por la misma talla. Por el mismo color. Pero. En vez de High White Skinny. Los skinny normales y corrientes. Pero vamos. Que me gusta muchísimo el color. Y así no voy siempre de negro. Porque yo los tengo en negro y en vaquero. Pero. En este gris. Y la verdad es que no los tenía. Y los vi. Y digo. Corriendo. Pero. Fui corriendo nada más. Porque era el color y la talla. Y no me di cuenta. Que eran de. De. De tiro alto. Así que no. Y nada familia. Están haciendo mis compras. Como veis. Todo. Ropa. Comodísima. Ropa para el día a día. También para salir. Para ir de compra. Para hacer lo que sea. Pero. Es al final. Pues. Lo que más utilizo. Entonces. Lo que más gasto. Y lo que más me estropea la ropa. Y todas esas cosas. Y yo. Pues cuando. La veo ya. Bajo para Constantina. Para mi sierra norte de Sevilla. Para cuando estoy en el campo. Vale. Porque allí. También gasto mucha ropa. Entonces. Pues. Todo lo que me va. Se va estropeando mucho más. ¿No? Siempre dejo aquí. Un par de cosas. Así súper. En plan. Para cuando tengo que pintar. O lo que sea. Pero. Toda la ropa. Digamos. Vieja. Siempre la aprovecho. Y me la bajo. Pues. Para mi campo. Nada más familia. Ya me dejaréis abajo en comentarios. ¿Qué opináis de lo de los bikinis? De lo de Seusser Nova York. De la ropa cómoda. De los pantalones. De los pantalones. De chándal negro. Que es complicado. Que no. Que es un mundo. ¿Eh? A quien le gusten los chándal. ¿No? Es un mundo. Yo creo. Me tengo que pasar por lefties también. Que a ver si veo. Otro chándal. Familia. Os mando un besazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Y deciros que ya. Estoy preparando. Para haceros el house tour. ¿Me queréis? Pues suscribiros al canal. No te olvides de darle like. Y nos vemos en mi Instagram. Como siempre. Muah. No te olvides de darle like. 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 Gracias.